office suite premium desbloqueado aquí les traigo esta aplicación muy interesante para los que a veces no tenemos nuestro computador a la mano y necesitamos ver un documento hacer una hojita de cálculo tener una hoja de cálculo disponible en nuestro celular o de pronto nos mandan un archivo una presentación de diapositivas y necesitamos verla rápidamente y no tenemos nuestro computador pues aquí les traigo esta herramienta muy útil para descargar en los computadores lo más interesante de esta versión es que está premium y bueno interesante porque como ven ahí en pantalla su edición está ya como les dije premium y tenemos cuatro herramientas muy necesarias que todos debemos tener a la mano que es un procesador de texto hojas de cálculo también tiene el tema de presentación de diapositivas y manejo de pdf conversión de archivos a pdf abrir pdf es bueno en fin inicialmente abrimos la aplicación y acá pues tiene cuatro ejemplos de cada una de las cuatro opciones que podemos tener en esta suite les dije procesadores de texto él abre un procesador de texto y si lo queremos editar pues nos lleva como a la pantalla a la pantallita del procesador de texto que ya todos conocemos tiene muchas opciones para nosotros editar crear o transformar un archivo de texto lo mismo lo podemos hacer con las hojas de cálculo aquí tiene ejemplos vamos a abrir un ejemplo de texto y miren que abre prácticamente como la interfaz de de la hoja de cálculo que ya todos conocemos igual está interfaz de office deja abrir cualquier cualquier tipo de hojas de cálculo documentos de presentaciones en pdf o de diapositivas aquí pues se ven los ejemplos de cómo se se ven las hojas de cálculo se pueden hacer fórmulas pues todo todo lo que se puede hacer en en las interfaces de office de de escritorio aquí hay pues unos ejemplos ya predeterminados o podemos abrir un archivo en blanco y empezar a trabajar sobre él lo mismo podemos hacer con las presentaciones de diapositivas tiene unos cuantos formatos o plantillas preestablecidas o podemos empezar desde cero a hacer nuestra diapositiva y tiene también adicional el tema de los pdfs podemos escanear a pdf o imágenes podemos convertir aquí pues abrimos y él inmediatamente con la cámara pues puede tomar las las identifica los documentos y los lleva pdf aquí está el tema de convertir cualquier tipo de de imagen de texto de lo que queramos a pdf lo podemos buscar en el dispositivo y los llevamos al pdf que queramos o podemos llenar y firmar o crear firmas digitales acá también lo mismo con la búsqueda el documento que queramos firmar pues ahí lo buscamos y bueno básicamente esta herramienta es la que les quería traer el día de hoy es muy indispensable muy necesaria lo más importante que les digo es que miren en el principio de la pantalla en su edición premium muy sencilla de manejar como les dije también puede abrir y editar documentos y a ustedes les mandan un documento y lo pueden abrir si le mandan una hoja de cálculo la pueden abrir en esta interfaz y le mandan una presentación en diapositivas también la pueden abrir la pueden modificar en fin hacer muchas cosas si les gustó esta herramienta anímense a descargarla en el link en la descripción del vídeo está el link de descarga directo de esta versión premium desbloqueada y bueno si les gustó el vídeo y ven que esta aplicación es útil para ustedes los invito a que se suscriban al canal para nuevas sorpresas